¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a Autobelt with Friends. Hoy estamos de vuelta con nuestra sección dedicada exclusivamente a Business English y hoy comenzamos una pequeña serie donde vamos a aprender a hablar de las gráficas en inglés. ¿Y qué es concretamente lo que vamos a aprender sobre gráficas? Bueno, pues poquito a poquito vamos a ir aprendiendo a analizarlas en todas las diferentes formas. Entonces, hoy vamos a comenzar con vocabulario, pero en los siguientes vídeos vamos a adentrarnos cada vez más en el mundo de las gráficas, cómo podemos analizar e interpretar diferentes gráficas en inglés, los datos, todo aquello que contiene y cómo podemos también presentar aquello que vemos en la gráfica ante nuestros compañeros de trabajo o quien haga falta. Entonces, si te apetece aprender un poquito sobre este tema hoy, sobre Business English, ¡vamos allá! Vamos a comenzar primero con los diferentes tipos de gráficas que podemos ver y cómo se llaman en inglés. Hoy vamos a centrarnos, como ya hemos dicho, 100% en vocabulario, así que apunta porque vamos a empezar con muchísimas palabras nuevas en este ámbito de Business English. Number one, una tabla en inglés diríamos simplemente table, ¿vale? Igual que decimos mesa, table. Y un gráfico lineal, lo llamaríamos line chart. ¿Qué es de un gráfico de barras? Esto sería bar chart. Gráfica circular, pie chart. Gráfico de radar, radar chart. Árbol de decisiones, decision tree. Diagrama de dispersión, sería un scatter plot. Y una gráfica tipo pirámide, por ejemplo, pirámide nutricional, por ejemplo, sería pyramid chart. Entonces, aunque hemos visto muchos diferentes tipos de gráficas y cada uno tendrá sus detalles y su información específica, sí que es verdad que hay algunos puntos, algún vocabulario en común que pueden tener todos estos diferentes tipos de gráficas. Entonces, vamos a ver cuáles son estas palabras. Tenemos el título, que se dice en inglés title. La leyenda se suele decir key. La fuente source. Y describir la tendencia de un gráfico. To describe the trend of a graph. Y interpretar y describir un gráfico. To interpret and to describe a graph. Pasamos ahora a ver diferentes verbos importantes que vamos a poder utilizar cuando hablamos de un gráfico o cuando describimos un gráfico. Si queremos indicar un aumento o un incremento, vamos a ver qué verbos vamos a poder utilizar. To increase, to raise, to grow, to surge, to peak, to go up, to soar, to rocket, and to leap. ¿Qué verbos utilizamos si queremos hablar de descenso? Vamos a verlo. Y si lo que queremos indicar es que se mantiene, ¿cómo lo podemos decir en inglés? Vamos a ver algunos otros verbos comunes que pueden indicar incremento o descenso y alguna variedad. Tenemos to fluctuate, to vary, to undulate y to flutter. Pasamos ahora a ver algunos adverbios importantes que podemos utilizar a la hora de describir o definir o hablar de un gráfico. Para indicar que algo ha sucedido de una forma abrupta o rápidamente, podemos decir sharply, abruptly o steeply, quickly o rapidly, suddenly, dramatically and wildly. Y para indicar que algo ha sucedido progresivamente, steadily, moderately y gradually. Y por último, para indicar que algo ha sucedido lentamente, podemos decir slightly, gently, modestly, marginally and slowly. Y este sería nuestro vocabulario para empezar a adentrarnos un poquito en el mundo de las gráficas y todo lo que podemos sacar de ellas. Espero que hayas podido apuntar estas palabras en tu libretita del Business English que ya lo tendrás lleno de todos los vídeos que tenemos del Business English. Y recuerda siempre ir pausando conmigo para mejorar tú en casa el punto este de la pronunciación. I hope you really enjoyed the vídeo, espero que te haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo futuro. Y danos un like si te ha gustado. See you soon. See you soon.